Buenos días mi hermosa flor Pasaba para saludarte y decirte que te amo Que eres el tesoro más bello que he logrado tener en mi vida Que no te cambiaría por nada en este mundo Que eres la persona que llena mi corazón de tranquilidad y amor Solo tú eres la persona que le da sentido a mi vida En cada mañana que me levanto pienso en ti Y mi corazón se llena de amor, alegría y tranquilidad Que solo tú me puedes dar a mi corazón Porque tú eres la mujer que ilumina mi corazón Y me guía en esa oscuridad Cuando estoy triste y siento que no hay nada por qué vivir Solo pienso en ti y me devuelve la vida Y hay un motivo por quien vivir Eres tú mi amor, mi pasión, mi vida Solo tú eres la persona a quien yo amo y por quien yo vivo Espero y te hagan gustado estas hermosas palabras Que te dedico desde mi corazón, amor mío Te deseo que tengas un hermoso día Y que Dios te bendiga, amor mío Y que Dios te bendiga, amor mío Tú no tienes una palabra en ti Y que Dios te bendiga, amor mío